Yo fui COVID positivo, lo tuve ya hace un mes, creo. No sé, fue una enfermedad o fue una situación distinta, pero yo no la viví como tales, digamos. Al principio, apenas sucedió todo, me encontraba yo solo acá en el departamento y no sé, como que la angustia fue lo primero, pero bueno, después empecé a recibir afecto de toda la gente del edificio y demás, y terminé a síntomas, solamente tuve falta de olfato, falta de gusto y un poco de disnea, como una falta de aire así en el pecho. Y ante eso, bueno, hiciste, te hicieron el disopado y, bueno, justamente tuviste, pero bueno, ya estabas bien recuperado, porque tengo entendido que has donado plasma, Jeremías. Sí, bueno, yo después de que pasó esto, tenía pensado donarlo, o sea, como que lo veía como una obligación de mi parte, ya que no me costaba nada. Y bueno, no sabía cómo, no sabía cómo hacerlo, no sabía con quién hablar, no sabía nada. Después de que pasó una semana y que me dieron el alta, me lo comunican, me llaman desde Córdoba y dicen, no, mira, sabemos que ya te dieron el alta, queríamos saber si estás dispuesto a una plaza. Bueno, les pido que me expliquen de qué se trataba, cómo era, y me dice, me pareció adecuado y más o menos lo que yo me había imaginado, y acepto. Bueno, me dice, desde que estoy en el alta, tienen que pasar entre 15 y 20 días para poder hacerte los estudios y saber si es más o menos. Bueno, yo todo esto no sabía que iba a hacerlo acá en Tecuarto. Yo lo que sabía es que me iban a venir a buscar a Río Cuarto y me iban a llevar a Tecuarto. Después de dos semanas, más o menos, me llaman desde el hospital de Río Cuarto diciéndome que, bueno, que si se había convencido de querer donar, de que la donación iba a ser acá, y, bueno, me explicaron todo de vuelta y cómo iba a ser. Bueno, me citan la semana pasada, el lunes, a sacarme sangre y a hacerme unos estudios para ver si soy apto para poder donar. El jueves pasado me comunican que sí, el viernes asisto, y nada, o sea, una experiencia linda. Ahí, cuando estuve, cuando llegué a la sala, toda la gente que estaba ahí, con total cordialidad, así como que te trataban, como si fuese uno más, todo el tiempo con vos atendiéndote, preguntando si estabas bien, si te hacía falta algo. La verdad, me sentí muy cómodo en todo momento, y eso también ayudó, quizá, como a no sentir nada, porque no sentí nada, fue algo totalmente normal para mí, la verdad, no, no, no. Creo que, la verdad que esta decisión ha sido muy interesante, por un lado, porque sos muy joven, por otro lado, que aceptaste, y sabes que con tu plasma podés ayudar a otra persona que hoy esté quizás mucho más grave con el COVID-19 que lo que otras personas, como en el caso tuyo, que por ahí otras personas son asintomáticas, no sienten nada, pasan los días como corresponden, más que un poquito de fiebre, algunos no, pero la importancia, digamos, la importancia es tu decisión. Sí, a ver, yo lo que pensé fue, me saca, quizás tengo que tener una hora de mi día para salvar cuántas horas de otras personas del resto de su vida, porque el plasma hoy en día ayuda un montón a esa persona que por ahí se encuentra en una situación muy delicada. Y encima que con mi fracción lo puedo distribuir hasta cuatro personas, digamos, o sea, es grande lo que podés hacer con solo el hecho de prestar una hora de tu día. Jeremías, para aquella gente que también ha tenido COVID-19, estamos hablando especialmente, esta nota va a salir en la zona, aquí en Vicuña Maquena, que ha tenido COVID-19, ¿qué le decís? ¿Que se anime? ¿Tienen que hacer estudios? ¿Cómo es? Mi consejo es que sí, que lo piensen, que estén dispuestos a hacerlo, pero que no tengan miedo ni ningún tipo de incertidumbre, que más bien se dejen informarse, se dejen decir de cómo es todo, cómo se manejan, y obvio, por ahí el miedo está en querer venir a hacerlo hasta acá, encontrarse con la cuna de todos los virus y demás, pero teniendo todos los recaudos, todos teniendo y entregando su parte y dejando que los demás hagan su parte, creo que es algo que se lo podrían hacer todos tranquilamente, siempre y cuando los estudios que tienen que cumplir, den aptos. Jeremías, por último, ¿es una enfermedad el COVID-19? ¿Para ocuparse? ¿No hay que tener miedo? ¿No hay que preocuparse? ¿O qué mensaje le das a la gente? Es una enfermedad que quizás sí hay que preocuparse, pero no hay que tomárselo como algo demasiado grave, hay que tenerle sus recaudos, y si tenés la suerte por ahí no tenerlo, aprender a convivir con él, a trabajar con él, ya sea teniendo todos los recaudos y demás. Yo creo que cuando todo me sucedió, fue un 50 y un 50, un 50 de los físicos, de la enfermedad y un 50 de la cabeza. Claro. De estar bien y predispuesto a salir adelante, a por ahí no todo el tiempo escuchar, no sé, los medios de la televisión, por ahí que te dicen unas cosas u otras, o escuchar que sí, que se puede complicar todo. Y por ahí no, o sea, estar tranquilo, dejarse ayudar y seguir todos los pasos tal cual son, porque, digamos, como vino se tiene que ir, y con esperanzas y con tranquilidad, todo se va a poder salir medianamente como es. Lo que sí está claro es que esta enfermedad existe, digamos. Existe aquí, existe en todo el mundo, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Bueno, ¿qué dijo tu familia cuando te decidiste a, seguramente lo consultaste, y dijiste, bueno, voy a ser donante de plasma, ¿qué te dijeron? Eh, sí, directamente no lo consulté. Le digo, mami, voy a donar plasma. Listo, no, no, no sé, como te dije, siempre lo di como algo que sí o sí tiene que hacerlo, y como que por ahí, no, no es que estén canando muchas vueltas, no, directamente, o sea, porque además no hay tiempo, hay mayor cantidad de gente enferma que de soluciones para esa gente ahí. No sé, por ahí, si estoy bien, tengo todo lo, lo, tengo todo para hacerlo, ¿por qué no? Exactamente, vos lo dijiste, si tengo todo para hacerlo, ¿por qué no? Eh, te mando un abrazo, ojalá esto que has contado incentive a otros a querer ser donante, porque, como decías vos, con una hora de tu vida, salvás a cuatro personas. Exactamente, sí, espero poder, no sé, aunque sea convencerlo, aquí, que por ahí no está todo decidido. Bueno, te mando un abrazo, Jeremia, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias a vos y a todos los que se preocuparon por mí, y también me han dejado unos mensajes lindos. Espero poder haber sido claro, me puse un poco nervioso, me doy la nota, pero bueno, desde más estoy, para la gente que quiera consultarme algo estoy, y espero poder ayudar.